Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Paquirril. Hola, soy Niusan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica. Cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar. Cómo conseguir clientes, financiación, estrategias y todo lo que surja a diario. ¿Estáis listos? Bueno, y vamos a hablar de la competencia, señores. Nuestra competencia y de la competencia en general. ¿Qué es para mí la competencia? Pues a ver, en Oniad ya sé que queda un poco vacilón decirlo. Pero yo creo que al target que nos dirigimos no tenemos una competencia así que digamos... Porque es un producto que hemos innovado muchísimo para hacerlo. Y más al público al que se dirige, que son las pibes pequeñas. Porque somos el Robin Hood de la publicidad y queremos hacer que las empresas pequeñas compitan con las grandes con las mismas armas. Porque ya sabéis que entráis en cualquier super multinacional y os persiguen sus anuncios por todos los sitios. Pues eso, las pibes, antes no lo podían hacer. Y hoy sí que lo podemos hacer porque hoy hemos sacado el retarget. Y ya lo podéis utilizar en vuestra plataforma. Bueno, que es vuestra plataforma también. Pero ya lo podéis utilizar y podéis hacer que por nada de euros vuestros anuncios o la gente que visite vuestra web les persiga por todos los alixers que vosotros queráis. O sea, ya tenéis las armas de los grandes. Os dejo el link que ha hecho mi compañero del producto nuevo que hemos sacado que es el retargeting. Que esto sí que lo va a petar. Esto lo va a petar. Pero hoy no es el vídeo de eso. El vídeo de hoy quiero hablar de la competencia. ¿Qué es para mí la competencia? Pues para mí la competencia es algo súper sano. O sea, creo que tiene que haber competencia y si no, buscártela para poder evolucionar y poder crecer. Porque es que si no, siempre te duermes. Te duermes para mejorar. Hay que competir para mejorar. Competencia sana, eso sí es, sin volverte loco. Pero competencia sana y hay que competir para mejorar. Porque no sé si fue el que dijo Jeff Brezos, el de Amazon, que el que mira para los lados en una carrera nunca gana. Y es verdad. O sea, tú tienes que ir a por el cliente, a por ratios de calidad, a facturar. Facturar, pero no emparanoyarte en ver lo que hace tu competencia, sino en mejorar tú, ¿vale? O sea, está bien que te achuchen, pero no hay que emparanoyarse con la competencia. Han hecho esto, tal, no sé qué. Porque hay muchas empresas que nada más hacen que emparanoyarse con la competencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos tendencias, analizamos a la gente que compite contra nosotros o está haciendo las cosas en algunos aspectos mejor que nosotros. Pero nosotros vamos con nuestro cuadro de mando. Calidad, 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 servicio, calidad, gente contenta. O sea, clientes contentos. Esa es nuestra paranoia. Así que nada, esto ha sido muy corto, pero bueno, es lo que hay. No da tiempo. ¡Para de amor, amiguitos!